Museo de Luz, aquí estamos viendo la pirámide de Luz, aquí también la luz es poca porque ya se hizo de noche, ya son las seis pico ya de noche, aquí vemos una plaza hermosísima, y a ver si puedo entrar al interior del museo, ya pueden ver, esta es la famosa pirámide de Luz, toda en cristal, hermosa. Aquí estamos más cerca de la pirámide de Luz, del museo, parte de las edificaciones que tenemos acá, ahí está la puerta de entrada, y parte del palacio Museo de Luz, aquí en París, Francia. Se me congelarán las manos, pero creo que valdrá la pena tomar imágenes como esta, para toda una vida. Si sueno tembloroso, es porque me estoy congelando. Chao, chao, Mickey Mouse. Y, ok, aquí estamos en el interior del museo de Luz, a ver cuánto duro filmando. A ver cuánto sigo filmando, antes de que me quiten esto y no me dejen filmar, el interior de la pirámide de Luz. Hasta aquí se acabó, mucha dureza. Seguimos en el interior del museo de Luz Rey. Estoy viendo muchas, muchas partes interesantes. La iluminación aquí no es muy buena, pero ¿qué le vamos a hacer? Spanish. Ok, aquí tenemos la cúpula de cristal. Hacia arriba. Porque estoy en el interior de ella. Ahí tenemos un escarel en forma de caracol. ¿De dónde vienes? ¿De Canadá? ¡Canada! ¡Canada! ¡Eh! I come from Dominican Republic. En the Caribbean. Estas son muchas de las partes del museo de Luz. A ver si me dejan entrar con cámara y qué parte puedo yo ver. Y a ver cuánto duran en quitarme la cámara también. Y a ver cuánto duran en quitarme la cámara también. Aquí podemos tener muchos catálogos en diferentes idiomas. Con planos del museo. A ver si me tomo uno en español. Aquí está italiano, alemán. Español. Míralo acá. El idioma de Cervantes. Luz. 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 Vamos al departamento que me interesa. Esto es Louvre, en la ciudad de París. Aquí estamos en el primer piso. Por aquí que está la Mona Lisa, Yoconda y la Venus de Milo. El problema es que no se deja ni fotografiar ni filmar. Avanzamos. Aquí lo primero que me reciben son un grupo de antigüedades. Esto viene como de la antigua Babilonia o algo por el estilo. Miren esto. Estas son piedras verdaderamente antiguas. Acá. Y acá. Estos son del Egipto antiguo. Oh, aquí tenemos tumba de momia. Esto sí está interesante. A ver, aquí tenemos aquí. Estrato de mujer. Pero esto tiene que tener más años que Matusalén. Más pintura antigua. Más pintura antigua. Y aquí. Delugre. Esto está muy bonito. Aquí tenemos una momia. Aquí tenemos dos momias. Hola. Mame mi momia. Ay, madre. Tengo miedo. La primera momia. Y otra momia. A ver, a ver. Espero que no me hable. Bueno, bueno. En un segundito continuamos con más videos de Louvre. Este es el Salón de las Esculturas. Acá en Louvre. Aquí podemos ver todo tipo de esculturas traídas de toda parte del mundo. Oh, los libros siempre hablan de Louvre. Y ya veo por qué gusta tanto. Dame, hermano, que tengo hambre. Esto está un poquito oscuro, así que firmaré en otro pedacito. Seguimos avanzando. Más estapas y más gente pidiendo. Es increíble la cantidad de estapas que se ven acá. Mirad allá. Ah, cómo no quisiera yo una de estas en mi casa. Creo que la iluminación aquí es perfecta. Sí. Y aquí va a salir un muy buen video. ¿Y por qué se pelea? Oye, pero qué rabo más largo tienen estas estatuas de mujeres. ¿Y estos hombres tienen una cosita? Eso es amor. Yo creo que sí. Aquí haciendo un video con el móvil en lo que se pueda. Este debe ser el inventor del béisbol o algo por el estilo. Yo siempre me pregunto por qué estas mujeres de estatua tienen la cosa tan grande y los hombres la cosa tan pequeña. Dios. Ah. Ok. Sigamos con este videito. ¿Es bueno oír a alguien que hable español? Yo creo que nosotros la tenemos cuando. Vale. A ver, este debe ser el inventor del béisbol Sí Sí Me imagino que será un inventor del béisbol No me vayas a dar con el bate Esto es sencillamente hermoso Esto es algo de lo que podemos ver aquí Museo de Luz Aquí hay un paquete de escultura egipcia Del antiguo Egipto Del año 1, del año 21 Esta es una máscara de oro Quedarían un billete por ahí en la compra-venta Y escultura de piedra Y demás Seguimos Miren este techo Esto es increíble Lo que se puede ver acá Tenemos varias esculturas Podemos verlas acá Son como de ciber antiguas o algo por el estilo Oh, aquí tenemos una momia Miren allá Es una momia Ok Pasando a otro salón Es increíble La cantidad de estatuas romanas que vemos aquí ¿Cómo desea que algunos de mis profesores estuviesen aquí? Y por qué no algunos de los estudiantes Este debe ser uno de los César A ver si digo cuál El emperador Trajano Bueno, aquí están haciendo unos trabajos de Reconstrucción de acá Así que sí hay una bulla tremenda Déjame avanzar un poquito Aquí tenemos estatuas Estatuas Y más estatuas Miren qué bonito está todo esto Ahora tenemos que subir esos escalones que están allá al fondo Subiendo, subiendo Dios mío Creo que aquí tenemos una de las estatuas principales Estamos llegando al salón de los pintores Italianos y españoles Como dice acá En francés Subimos Creo que ya tenemos la venue de Milo O algo por el estilo A ver si no me caigo Porque estoy filmando y caminando Creo que por aquí vamos a ver la venue de Milo Llegamos a la pintura italiana Eso significa que Pronto voy a tener que apagar Este aparato No Gracias 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 No Gracias 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 por ver el video.